¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, sí. Sí, ¿por qué todo así? Trabajamos para las mismas empresas. Trabajamos para las mismas empresas. Para las mismas empresas trabajamos. No somos delincuentillos parados por ahí. Es mecánico, es mecánico. No, 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 no. Ha dicho que trabajan del doctor Macedo. Dice que trabaja. Pero ¿cómo va a entrar? No, no, no. ¿Qué es lo que dan? ¿Qué es lo que dan? Hay una bolsita de panes. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo somos loteros? Yo quería apagarme. No, no, no. Yo quería apagarme. Por eso las trae. ¿Que habrá teve City dear? No. Por eso acá se節va. ¿Qué pasa es lo que…? No, ese no seas veces, dice que le metes. De hecho, gente lo metíацию. No, no, ese no. ¿Non han pasado hasta después de este lugar. Pienos 신뢰도 hasta encima de por la que voy a Skyfallir. ¿Qué haría yo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.